Como esta gente de Informática Colectiva, estamos en otro excelente video para este canal y en esta ocasión les vengo a mostrar a ustedes como nosotros vamos a tener el nuevo WhatsApp estilo FWAT esta es la versión 9.11, es una nueva versión que ha salido y se los quería traer a todos ustedes hay que recordar que la versión FOOT es más o menos diferente a la versión iPhone tiene algo de diferencia, pero tiene otras configuraciones lo que yo quería mostrarles en este video es como nosotros vamos a instalarlo primero antes que nada quiero decirles que si ustedes tienen el original WhatsApp se vayan allá donde dice archivos, donde dice chats y ahí hagan su copia de seguridad eso es lo principal que ustedes deben hacer, hacen la copia de seguridad bueno, ahora lo que vamos a hacer es desinstalarlo aquí, el original WhatsApp si nosotros teníamos el original WhatsApp lo vamos a desinstalar de aquí o sea, aquí en la tienda nosotros lo vamos a desinstalar y ya está lo siguiente que vamos a hacer es cliquear acá este botón que tenemos en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados este pequeño link que dice de WhatsApp lo que nosotros vamos a cliquear para que podamos instalar esta nueva versión al estilo FWAT iPhone y lo que vamos a hacer ahorita es bajar un poquito más hasta encontrar un botón que dice presiona para continuar, presionamos este pequeño botoncito y ahora vamos a esperar ahora 5 segundos una vez que haya terminado los 5 segundos, cliqueamos el botón de obtener vínculo vamos a cliquear este pequeño botón lo que vamos a hacer ahora es instalar lo que es la aplicación presionamos este botón azul y ya está de esta manera nosotros vamos a tener instalado ya esa versión ahora lo que vamos a hacer es irnos en la carpeta de administrador y ahí vamos a poder encontrar la aplicación estilo FWAT versión 9.11 lo que vamos a hacer ahorita es cliquear este botón y le damos acá en instalar hay que no se les vaya a olvidar que si no tienen activado la opción de orígenes desconocidos no se los va a aceptar así que es muy importante que tengan activado esa opción para que puedan instalar aplicaciones de este estilo ahora lo que vamos a hacer es esperar a que cargue esta nueva versión del WhatsApp voy a esperar a que lo analice esto y una vez que ya termine vamos a cliquear este botón que dice aquí abrir y vamos a tener ya la nueva versión vamos a cliquear por acá este botoncito ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro WhatsApp nos salimos de ese WhatsApp y nos vamos acá donde dice información y vamos a ir aquí en una opción que dice permisos de la aplicación lo que nosotros vamos a hacer acá es activar todos los permisos hay que cliquear todos los permisos para que no tengamos ni un tipo de problema al momento de hacer la instalación de esta nueva versión del WhatsApp estilo FWAT así que lo que vamos a hacer es aceptar y vamos a permitir el uso de la aplicación cliqueamos todos ya está ahora lo que vamos a hacer es abrir ya nuestro WhatsApp como siempre de costumbre y vamos a cliquear el botón de aceptar y continuar y aquí nosotros vamos a colocar nuestro número de teléfono así que lo coloco y una vez que coloquemos nuestro número vamos a cliquear el botón de siguiente bueno gente como ustedes pueden ver ha encontrado lo que es mi copia de seguridad que hice hace unos minutitos porque como saben acabo de instalar esta nueva versión y bueno hice mi copia de seguridad antes porque lo estaba probando si realmente perdía mi copia de seguridad pero he encontrado la copia de seguridad así como dice el título sin perder chats cliqueamos el botón de restaurar y acá todos los mensajes van a regresar dependiendo de cuántos mensajes ustedes tengan va a atarrar así que cliqueo el botón acá de siguiente y ahorita va a aparecer lo que serían mis chats voy a cliquear acá el botón de aceptar le voy a clicar acá cancelar porque ya tenemos la nueva versión que es la 9.11 la anterior era la 9.0 hay que recordar esto y miren aquí está el último mensaje que había enviado y perfectamente ya está listo aquí tenemos acá el símbolo de la luna en la cual lo vamos a cliquear y podemos activar esto al modo oscuro o sea activar el tema modo oscuro lo cliqueamos y vean ahorita como tenemos el modo oscuro si queremos poner claridad nuevamente o sea el modo blanco pues cliqueamos el botón y presionamos el botón acá claro para que podamos activar ese tema y bien aquí tenemos el botoncito de más vamos a cliquear esto bien ahora lo que vamos a hacer es cliquear acá los tres puntitos de acá ya tenemos la nueva actualización vamos acá donde dice esta opción de mods y bueno vamos a cliquear aquí donde dice close y como ustedes pueden ver aquí tenemos la versión FWAT WhatsApp 9.11 ya lo tenemos nos vamos aquí donde dice universal nos vamos a estilos y apariencia y vamos a instalar esto de acá que dice hold WhatsApp estilo IOS para que tengamos la nueva versión o esos emojis al estilo Iphone así que lo que vamos a hacer es cliquear este pequeño botoncito para que tengamos esos emojis bueno gente como ustedes pueden ver ya tengo instalado el hold WhatsApp estilo IOS vamos a cliquear ahorita la bolita y ya está ya lo hemos seleccionado hay que recordar que podemos instalar también los emojis al estilo One, Facebook, Android 0 y sistema emoji que está experimental todavía y podemos cambiar el estilo de fuentes lo que sería acá el tipo de letra nuestro WhatsApp y todo esto el estilo de iconos cambiar iconos de notificaciones podemos colocar el estilo rojo el estilo púrpura bueno aquí podemos configurarlo como nosotros queramos vean que esto es diferente y tiene muchas opciones como también colocar nuestros colores o sea cambiar los colores cambiar aquí el fondo colores sólidos ponerle degradados y todo esto barra de navegación podemos cambiarle incluso acá el color podemos configurarlo a nuestro gusto y aquí podemos realizar una copia de seguridad mismo acá si ustedes quieren saber cómo pueden regresar al WhatsApp original sin perder sus chats que han instalado ahorita mismo te voy a dejar un video aquí arribita que he hecho especialmente que te lo voy a dejar en cada video que yo hable de WhatsApp y de todas estas cosas para que recuperen todo su WhatsApp o sea todos sus chats y todo esto entonces clican el botón de copia de seguridad y ya de esta manera borran este WhatsApp y se instalan la versión de WhatsApp original meta y de esa manera van a conservar sus copias o sea su copia de seguridad tenemos algo que dice temas bueno aquí podemos descargar temas aquí tiene también algunos temas por acá que tiene la aplicación esto es lo diferente que tiene porque aquí nosotros podemos colocarle temas y miren esto acá hay un montón de temas que tiene la versión FWAT 9.0 a mí me ha gustado porque tiene todos estos temas acá me parece muy interesante guardar temas y todo esto de acá lo tenemos por acá privacidad bueno pues aquí vamos a tener palomeado esto que dice ocultar estados todo esto eliminar estados podemos desactivarlo si nosotros queremos y bueno hacer algunas configuraciones más extras si queremos activar el widget bueno aquí nosotros lo actualizamos la pantalla principal pantalla de conversación bueno aquí podemos hacer unas pequeñas configuraciones extras pero lo que sí ya tenemos ya ahorita es nuestro WhatsApp ya al estilo FWAT aquí tenemos ya con los nuevos emojis voy a clicar por acá estilo iPhone vean por acá aquí tengo aquí lo que es el estilo iPhone ya tengo acá los emojis y listo gente como ustedes pueden ver esta es la nueva versión del WhatsApp estilo FWAT 9.11 que les quería traer en este video espero que les haya gustado como siempre suscríbanse en este canal voy a seguir trayendo videos consecutivos en este canal como siempre nos apoyan suscribiéndose en este canal y por cierto toda la información te la dejo en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados ahí vas a encontrar toda la información valiosa que yo te estoy dejando para ti también te voy a estar dejando ese video de los chats o sea de cómo regresar al WhatsApp original sin perder tus chats en cualquier WhatsApp que tú tengas bueno eso sería todo y ahora sí nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video!